Para realizar este experimento de presión hidrostática necesitaremos un barreño o un recipiente o si lo hacemos en un jardín o en un patio no haría falta, una botella sin el tapón y llena de agua, en este caso hasta la mitad es suficiente y una chincheta de estas para enganchar en un corcho con una aguja un poco fina, entonces para hacerlo, fijaros que hemos puesto aquí la botella sobre esto para que está a la misma altura que el barreño, lo único que tenemos que hacer es en la botella hacer dos o tres agujeros a diferentes alturas para ver qué es lo que pasa con la presión, en este caso presión hidrostática del agua, entonces haremos uno en la parte de abajo, haremos otro un poco más arriba y vemos lo que sucede, tenemos los dos agujeros, fijaros que el nivel del agua está aquí arriba y hemos hecho un agujero en la parte inferior y otro agujero en la parte superior, fijaros que el agua sale de diferente manera, ¿por qué pasa esto? Como el agujero de la parte de arriba tiene menor cantidad de agua encima, esta hace menos presión y por lo tanto sale con menos fuerza hacia afuera, en cambio este agujero aquí abajo tiene toda esta columna de agua encima que hace presión y por eso sale con más fuerza hacia afuera y esto es la presión hidrostática. Bien, fijaros que ahora se ve el de arriba que sale con muy poca fuerza, cae justo por aquí, el del medio sale con un poco de más fuerza, ¿por qué? Porque tiene todavía una columna de agua más grande que el de arriba y al tener más agua, vuelvo a repetir, hace más presión, por eso sale un poco más fuerte y el de abajo, como la columna de agua es todavía más grande que el del medio, porque tiene todo esto, hace más fuerza y sale con más fuerza hacia adelante.